¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos muy contentas de poder en esta noche también poder compartir una vez más estos temas sobre María. Hoy el tema está a cargo de la madre Mariana Ibalú y la hermana Lorena. Ambas nos van a compartir en esta noche los siguientes dogmas marianos. Recordemos que el sábado pasado vimos dos de estos dogmas y hoy vamos a ver los otros dos. Un tema muy interesante, muy importante que esperemos puedan ustedes aprovechar al máximo. También si a lo largo del tema tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza háganos el favor de escribirla y se las pasaremos a las hermanas para que ellas con mucho gusto puedan también responderles. Las dejo con ellas. Muy buenas noches queridos amigos. Gracias porque nos sintonizan sábado tras sábado. Hoy concluimos con estos ciclos de reflexiones sobre la Virgen María. Sí, y el día de hoy el tema es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y el de la Asunción de María. Entonces, bueno, pues nos vamos disponiendo en un clima de oración para que el Señor con su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que nos dé sobre todo un gran amor a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme, con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos, tendré. Tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites encontrarnos con tu palabra, con un mensaje de salvación. Dispone nuestras mentes, nuestros corazones, por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Magnífico, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar el día de hoy con este tema que es importante para nuestra fe. Y, bueno, ya sabemos que durante los temas han surgido varias preguntas. Esperemos que hayamos ido contestando de manera que ustedes van entendiendo mejor estos misterios de la vida del Señor y de su Santa Madre. Y, seguramente, tal vez otras preguntas se van a responder el día de hoy. Esperemos que así sea. Sí, pues estamos muy contentos de estar con ustedes y vamos a dar comienzo a nuestro tema. Les enviamos un saludo especial a todos aquellos que sábado con sábado están siguiendo este programa. Y, bueno, pues vamos a comenzar hoy el tema de la Inmaculada Concepción. Que, podemos decir, los dos últimos dogmas de la Iglesia han sido dogmas marianos. Y vamos a tratar de entender, y esos fueron uno a finales, bueno, mediados del siglo XIX y otro a mediados del siglo XX. Y vamos a ver la importancia y el significado de estos dogmas. Bien, el dogma de la Inmaculada Concepción significaría, de suyo, que María ha nacido sin el pecado original. A veces cometemos el error de pensar que Inmaculada Concepción significa que María dio a luz a Jesús sin el pecado original. O sea, que Jesús nació sin el pecado original. Pero, en realidad, el dogma se refiere a María. María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Y por eso, pues le compete a María una santidad muy peculiar, que, pues, bueno, supera, ¿verdad?, la de todos nosotros, la de todos los santos. Pero que, sin duda, también tiene que ver con sus propios méritos. Lo que vemos en María es la gracia de Dios en su esplendor, en su plenitud. Sí, y curiosamente, creo que es uno de los dogmas más aceptados, de verdad, desde el comienzo. Por ejemplo, en Oriente, los santos padres ni siquiera se plantean esta problemática que, entre el cristianismo en la Iglesia de Occidente, fue sí un acontecimiento que sí, por supuesto, después vamos a ver a lo largo del programa, que hubo controversias y demás. Pero los santos padres en Oriente no se planteaban la cuestión de la Inmaculada. Para ellos, María era toda pulgra, toda pura. No, 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 no se manejó la idea, el dogma de la Inmaculada, pero no porque ellos la menospreciaran o creyeran que María faltase en algún momento. No, no, para ellos, esta es la idea, la pureza de María. María hubiese, ellos, los, la Iglesia de Oriente hubiese llegado al dogma también, si hubiese seguido este camino de mucha afirmación, de la gracia, de la pureza de la Virgen María. Sí, fundamentalmente, amigos, los orientales confían, profesan a María Totapulcra, también, sin mancha, sin pecado, durante toda su vida, la Toda Santa. Pero la diferencia es que el dogma del pecado original se gestó en Occidente. Ya sabemos que esta reflexión sistemática sobre el pecado original es obra de San Agustín, principalmente. Entonces, San Agustín es un teólogo del norte de África, y por tanto, los orientales no conocieron tanto su pensamiento como si la Iglesia Occidental. De hecho, en Oriente, San Efraín, por ejemplo, de Siria, él decía, ciertamente tu Cristo y tu madre son perfectos. O sea, no hay ese cuestionamiento, lo aceptaron desde el principio, y bueno, por supuesto que esa fue una gracia también de la Iglesia de Oriente. Así es, hasta la fecha, ellos profesan, y tienen una gran, ya lo decimos en la primera sesión, profesan una gran, gran devoción a la Santísima Virgen María. Entonces, lo distinto es que ellos, en su cuerpo doctrinal, digamos así, no tienen el tema del pecado original, por lo tanto, no es algo que ellos van a proclamar dogmáticamente. Ya en su momento explicaremos un poco más al respecto. Vamos a ver que, en cambio, en la Iglesia Occidental, sí se ha confirmado esto en varias ocasiones. Ya a partir del siglo VI, después de, decíamos San Agustín, estamos hablando del siglo V, la doctrina del pecado original. Ya en el siglo VI, en Occidente, cuando dicen la Inmaculada, la Inmaculada Concepción, están refiriéndose expresamente a la exención del pecado original. Es decir, María ha nacido sin el pecado original. Ya hay esta idea que circula. Y, durante el siglo VII, en la Iglesia de Occidente, ya encontramos testimonios de las celebraciones litúrgicas que celebran a María Inmaculada. Es decir, nosotros sabemos que la Iglesia siempre celebra lo que cree. Cuando vemos que hay un testimonio litúrgico, es decir, algún documento, al modo de un ritual, o alguna plegaria del misal antiquísimo, ¿verdad? En este caso, siglo VII. Es un signo de que ya el pueblo de Dios, el pueblo católico, se reunía en sus eucaristías, y celebraba estos misterios de la vida del Señor y de la Santísima Virgen. Sin embargo, a lo largo del tiempo, también ya por ahí en el siglo IX, X, por supuesto, ya se va como haciendo más... Asentando cada vez más, ¿no? Claro, más claro el culto a la Virgen. Y en el siglo XIII y XIV surgen algunas controversias. Resulta que hay dos posiciones. Aquellos que piensan... Son un grupo que son los maculistas, es decir, quienes piensan que María O'Casey nació con mancha y Dios la purificó enseguida. Estos serían aquellos que forman parte de la orden dominica, de los dominicos. Y por otro lado, estaba la posición de los inmaculistas, que eran los franciscanos, y que pensaban que no, que María había sido concebida sin pecado original. Y vamos a ver que, como comentábamos hace un momento, estas tesis o celebraciones litúrgicas que exaltaban a María Inmaculada, se dan, por ejemplo, en España, y en otros lugares, como por ejemplo Italia. Estos dos lugares también van a ser centros de reflexión. Y efectivamente, vamos a ver que quien representa mejor las tesis maculistas entre los dominicos, pues va a ser Santo Tomás de Aquino, y el que mejor representa las tesis inmaculistas, es decir, que defendían a María Inmaculada desde la concepción, van a ser los franciscanos dirigidos, sobre todo por Duns Scotto, ¿verdad? Y cada uno de estos pensamientos tiene también su razón de ser. ¿Qué decía Duns Scotto, por ejemplo? ¿Qué decía este franciscano al respecto de este tema de la Inmaculada Concepción? Antes de continuar con las tesis escotistas, quisiera, de manera muy breve, quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, no siempre es posible. Entrar un poco en el tema del pecado original. Aquí tenemos que descubrir que el pecado original, según la doctrina católica, no es el que llamamos pecado personal. Es el llamado pecado de los orígenes, que es transmitido a toda la humanidad por la generación, al momento en que, en este caso, nuestros primeros padres han optado por lo que no es Dios, entonces hay una ruptura, hay un quebrantamiento en la naturaleza humana, la naturaleza queda lastimada, y cuando ellos engendran, transmiten a sus hijos esta naturaleza. Y yo les pongo simplemente un breve ejemplo. Cuando una mamá da a luz, ¿qué da a luz? Un ser humano. O sea, no da a luz un tigre o qué sé yo. O sea, una mamá humana, cuando da a luz, lo que engendra es un ser humano, es decir, le comunica su naturaleza. Y eso es lo que ha pasado, o esa es la tesis también del pecado original, que nuestros primeros padres, al optar por lo que no es Dios, quedaron afectados, heridos por esta enemistad, y esto lo comunicaron a su descendencia. Y de ahí todos nosotros provenimos, digamos, de estos primeros padres, y compartimos esta naturaleza lastimada. Esa es la tesis del pecado original. Ahora, ¿qué es lo que afecta a esta herida? ¿Cuál es la consecuencia principal? Cuando decimos que ha dañado la naturaleza, significa principalmente dos cosas. Una, que ha dañado nuestra capacidad racional para detectar o descubrir la verdad. Y otra, que ha quedado herida también nuestra voluntad, de manera que no tiende naturalmente al bien. El objeto de la razón es la verdad, y el objeto de la voluntad es el bien. Cuando decimos que la naturaleza humana por el pecado ha quedado herida, lo que estamos diciendo es que nuestra razón ya no tiende fácil, naturalmente, hacia la verdad, y fácilmente caemos en el error. De igual manera, nuestra voluntad no tiende naturalmente al bien, sino que ahora nos cuesta trabajo optar por el bien, hacer el bien. Ya lo decía San Pablo, ¿verdad? No hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que tanto detesto. Que detesto, ¿no? Pero fíjate, Mariana, yo creo que es importante que quede claro, esta es consecuencia de, digamos, la falta de los primeros padres, que sería Adán y Eva, porque de repente, bueno, entonces el ser humano no es un ser, al ser hecho por Dios, su naturaleza no es perfecta, no es buena, no, sí, sí lo es en un principio, su naturaleza, pero por esta falta cometida, queda trastocada. Era una naturaleza original que está libre de este pecado, pero pues desde ese momento, de los primeros tiempos, que no podemos datar históricamente, en el tiempo como tal, pero sabemos qué ha ocurrido. Esto nos lo revela el Génesis, en el capítulo número 3, y después nos lo va repitiendo durante toda la Escritura, cómo la humanidad ha quedado herida por esta falta. Y ya decimos, esta herida de la naturaleza va a consistir principalmente en que nuestra razón ya no se orienta fácilmente a la verdad, y nuestra voluntad, como al inicio, sí, y nuestra voluntad no se orienta también adecuadamente, fácilmente al bien. Y esto lo recupero, porque de eso se trata el dogma de la Inmaculada. Cuando nosotros decimos que María ha sido preservada del pecado original, decimos que María ha sido, digamos, conformada según la naturaleza primera, es decir, sin pecado, y que su racionalidad tiende a la verdad, y su corazón y su voluntad tiende al bien. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, María fue exenta o fue preservada del pecado original. Entonces, bueno, vamos a explicar estas tesis de Dunces Coto y de Santo Tomás de Aquino. Dunces Coto dirá que Cristo no fuera perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de manera, de la manera más perfecta posible. Ahora bien, es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original. Si debía hacerlo, en un caso, lo hizo en su madre. Entonces dice Dunces Coto, ¿cómo manifiesta Cristo que es el redentor más perfecto? Porque redime a su madre. Anticipadamente por sus méritos redentores, anticipadamente a su madre. ¿Y qué es la otra cosa que nos dice Dunces Coto? Desde Cristo redentor perfectísimo desde el pecado o desde María, Escoto llega siempre a la misma conclusión. Su argumento pasó a la posteridad, pudo, convino y luego lo hizo. Y estos argumentos se denominan argumentos de conveniencia. Nos hacemos la pregunta hipotéticamente, ¿convenía que la madre del todo santo, del todo puro fuera también purísima? ¿Convenía? Claro que convenía. en favor de Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre. En consonancia con lo que hemos dicho antes, ¿qué es lo que la mamá comunica al hijo? Su naturaleza, le da la naturaleza humana. De hecho, el dogma que vimos la semana pasada de la maternidad era esa afirmación. Lo que María dio a Jesús o a la segunda persona de la Trinidad no fue la naturaleza divina, sino la naturaleza humana. Entonces, la que iba a comunicar la naturaleza humana al Redentor, pues debía comunicarle una naturaleza sin pecado. Por eso María fue preservada anticipadamente. Y decía, ¿convenía? Sí. ¿Podía? ¿Dios podía? Clarísimamente sí. Entonces, ¿convenía? ¿Podía? Sí. Por tanto, lo hizo. Ese es el argumento. Convenía y con el poder de Dios, ¿verdad? Lo pudo realizar, pues lo convenía y podía y lo hizo. Y yo creo que en este tema, pues, ayuda mucho a nosotros, ¿verdad? El poder decir, bueno, es un querer de Dios para que en beneficio a Jesucristo en pro, ¿verdad? De la perfección del Hijo de Dios. Así es. Más que en favor de María, como tal, o sea, el objeto último de esta preservación en la madre es a favor del Hijo. Exacto. Y ahora, Santo Tomás, ¿qué es lo que dirá Santo Tomás de Aquino? Dice lo siguiente, si el alma de María no hubiese sido jamás manchada con el pecado original, eso derogaría a la dignidad de Cristo que está en ser el salvador universal de todos. Y así, bajo la dependencia de Cristo, que no necesitó salvación alguna, fue máxima la pureza de la Virgen. Y por eso decimos que Tomás de Aquino lideraba las tesis maculistas, porque dice Tomás de Aquino, si María no hubiera tenido mácula, es decir, pecado original, pues Jesús no la hubiera redimido y por tanto, pues no sería el perfectísimo redentor. Y entonces ellos, la tesis que manejaban es que María ha nacido en pecado, pero que inmediatamente después, Dios la había purificado. Entonces había estas dos tesis, las inmaculistas que lidera, digamos, Don Sescoto, que dice, no, María desde su concepción misma fue preservada. Y la de los maculistas o los dominicos que decían, no, si María nació con pecado original, inmediatamente después fue purificada. Y bueno, ¿qué fue lo que al final? Al final viene el papá Pío Nono en 1854 y con la gula Inefables Deus va a proclamar, ¿verdad? Y ante, por supuesto, ante muchos acompañados de 54 obispos, 43 cardenales y de una multitud de fieles, María es proclamada, bueno, el dogma de María, la Inmaculada Concepción de María. La gula es el documento oficial por el cual la Iglesia va a proclamar alguno de sus dogmas. Entonces, podemos decir que después de un debate bastante amplio, las tesis que aterrizaron y que la comunidad creyente aceptó, mucho más fácilmente fue las de los franciscanos, las de los llamados Inmaculistas. Y al final, en el siglo XIX, pues ya el Papa va a definir dogmáticamente ¿y qué significa eso? Que es una verdad en consonancia con la revelación, es decir, que es una verdad revelada por Dios, que María ha sido concebida sin pecado original. Desde el primer instante de su concepción. Esta es una idea. Y bueno, curiosamente que uno a veces dice, por supuesto, como cristianos, como católicos, amamos a María, pero de repente hay como estos detallitos que, bueno, ¿y cómo fue? Y de repente también nuestros hermanos, ¿verdad? Que protestantes también podrían como tomar estos puntos, ¿verdad? Para afectar quizá nuestra fe. Por eso es algo importante que lo tengamos claro y que esto nos ayude a ser más nosotros de María. Y voy a leer antes de por aquí algunas preguntas que hay. ¿Cuál fue la definición dogmática? En pocas palabras fue la siguiente. La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, es doctrina revelada por Dios y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Entonces, bueno, este es el modo en el que se enuncia el dogma de la Inmaculada Concepción. Bien, pues vamos a escuchar por ahí algunas de sus preguntas y bueno, vamos a tratar de responder. Muy bien. Bueno, pues para empezar mandan saludos que han estado fielmente desde el principio Olga Soriano, Abby Solís, Gloria Sánchez, Lucio Betanzas, Víctor Gutiérrez. Saludos. Y bueno, gracias por acompañarnos desde los primeros minutos, desde los primeros minutos. Y bueno, Cielo Jiménez nos pregunta qué información hay sobre los padres de María, los papás de María. Ya habíamos comentado por ahí, me parece que en la primera sesión, que respecto de, bueno, la tradición católica, la tradición de la Iglesia, nos ha hecho llegar el dato, ¿verdad? Que sus papás son Joaquín, San Joaquín y Santa Ana. Y esto lo encontramos el dato como tal en un libro apócrifo, pero ya también explicábamos que el hecho de que sea un libro apócrifo no significa que sea malo, sino que no fue aceptado canónicamente como una regla o normativa para la comunidad, pero encontramos estos datos que si la Iglesia de los orígenes lo aceptó es porque era verdadero. O sea, ellos desde el principio no tuvieron reparo en decir sí, efectivamente, los papás de la Virgen eran Joaquín y Ana. Entonces asumimos que esos son los datos fehacientes, ¿verdad? Así es. Y bueno, Yamil León por ahí manda saludos y dice que nos extraña, también nosotras las extrañamos. Es mutuo. Y bueno, saludos desde Venezuela a Neryz Materan, dice que la incluyamos en sus oraciones así como estamos en las suyas. y también desde Washington María Trinidad manda saludos y bendiciones. Andrés del Pielago también agradece por sus palabras, las enseñanzas y bueno, pues son los que nos están ahorita escribiendo, pero también saludos a todos los que no nos escriben pero que sabemos que ahí están. Muy bien, pues vamos entonces a continuar en este tema ya para ir cerrando el tema de la Inmaculada Concepción, el sentido antropológico del dogma, es decir, ¿qué palabra para los seres humanos puede darnos esta afirmación doctrinal? Primero, ¿qué nos dice como seres humanos? Que somos llamados a la existencia con el sello de un punto de partido concreto que la inapelable y todopoderosa voluntad de Dios ha fijado, es decir, Dios es el que toma la iniciativa en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Alguien podría decir ¿por qué María fue preservada desde su concepción? ¿qué méritos hizo si apenas fue concebida? No había hecho ninguna digamos obra meritoria, ¿no? Pero pues ¿por qué fue liberada desde el inicio? Pues porque Dios así lo quiso, porque la preparaba como morada de su santísimo hijo. Entonces, bueno, lo que brilla aquí es la iniciativa de Dios que muchas veces no lo hemos experimentado, diría San Pablo, nos ha amado cuando aún somos pecadores, es decir, Dios es el que siempre toma la iniciativa y en el caso de la Virgen pues lo hizo, ya decíamos, en favor de Jesús y por supuesto en favor nuestro. Sí, también una idea es que María es el modelo, ¿verdad? El modelo humano sin fisuras del pecado y esto es algo muy, a mí me ha impactado de manera personal porque digo, ella es modelo, es decir, cada cristiano está llamado a tener esa, bueno, a cumplir ese llamado que Dios nos hace el primero a la santidad ¿no? completa ¿por qué? Podemos decir, pero bueno, pero estamos trastocados sí, pero hay libertad como lo hubo en María, María era libre, tenía la capacidad de decidir si servía, si amaba, si decía que sí y nosotros también, cada uno de los cristianos por eso, dice María es el modelo humano sin fisuras, sin vacilaciones ante todo mal. sí, y pues ante la pregunta que alguien puede, tal vez le puede surgir, ¿verdad? Como que bueno, pues qué chiste, si María fue preservada, pues bueno, por eso fue santísima, ¿verdad? en su vida, con razón, con razón María, pero nosotros tan pecadores, pues cómo vamos a vivir bien, y no, en realidad María, si bien fue preservada, como lo fueron en su momento Adán y Eva, bueno, las figuras simbólicas de nuestros primeros, los primeros seres humanos, ellos en su momento tuvieron libertad y en su libertad optaron por darle espalda a Dios y María, preservada desde el origen, también fue una mujer libre y toda su vida tuvo la posibilidad también de elegir y eligió el bien, ese fue el gran mérito de María, elegir el bien, elegir según la verdad y sin duda que también María, pues en razón de su misión, pues vivió como muy entregada a Jesús y nosotros, si bien hemos nacido con el pecado original, recuerdan la doctrina del bautismo, según la cual el bautismo nos purifica de este pecado y si nosotros viviéramos día con día la gracia bautismal, la gracia regeneradora que ya tenemos abiertos al Espíritu Santo, también podríamos hacer muy buenas elecciones y no caer pues en los pecados que a veces caemos también, es decir, María es para nosotros como el modelo ideal de ser humano y cuando la vemos a ella digamos también nosotros como San Agustín, ¿verdad? Lo que podamos llegar. Si ella pudo, ¿por qué yo no? O sea, así hay que decir como lo hizo San Agustín en su momento. Sí, porque también algo que hay que considerar que la santidad de María a partir de su concepción no excluye un proceso también de crecimiento, de desarrollo, de fe, en todos los sentidos. Entonces, al igual nosotros, nosotros sabemos que somos seres humanos y el ser humano no está hecho, sino que está llamado, tiene su tarea, tiene una tarea, hacerse más humano cada día y así también María, aunque María, la santidad de María ya está a partir de su concepción, esto no la excluye de ir creciendo en la fe, de ir creciendo en la fe, por eso María es modelo de virtudes, porque en ella se cumplen todas aquellas virtudes que el Señor quiso. Es una imagen de un sí siempre a Dios y por tal motivo la capacidad de hacer grandes cosas en su vida, ¿verdad? Porque bien pudo haber dicho que no, bien se pudo tener miedo, bueno, tantas cosas, ¿para qué tanto sufrimiento? No sé, ¿no? Como nosotros, de repente tenemos también opciones, ¿no? ¿Para qué sufro tanto? De aceptar, decir sí, sí a la voluntad de Dios, aunque... Me cueste lo que, me cueste, aunque tenga que sufrir, aunque haya lágrimas, aunque haya... De hecho, esta es la problemática actual, ¿no? El ser humano no quiere sufrir, pero que entonces como no quiere sufrir, entonces tampoco avanza, tampoco madura, tampoco se puede desarrollar como ser humano, pleno, y feliz, entonces yo creo que ahí sería como un punto bastante importante para nuestra fe. Sí, es algo muy importante, ¿no? Si María llegó a ser quien es, es porque cada día dijo sí, 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 y ahorita recordaba un poco un texto que leí de la madre Teresa de Calcuta hace unos días sobre escritos privados que ella tenía con sus confesores y dicen que ella hizo un voto privado de decir siempre sí a lo que Dios le pedía y entonces a no negarse nunca a lo que Dios le iba a pedir y sí, o sea, en sus relatos dice que a veces le costó mares, pero fue lo que siempre la motivó. Entonces, pues sí, lo que hizo María pues también lo podemos hacer nosotros, claro que no es fácil, pero sí es posible. De hecho, ese es el llamado, ¿no? María tiene que ser modelo de virtudes y yo esto lo pensaba también para todos los que están casados, para todos los jóvenes, o sea, en todo, en María nosotros tenemos siempre una imagen, a veces uno dice, no, uno escucha, ay, pero bueno, los demás son así, son esa, pero María es nuestro modelo. O sea, en María sí podemos ver ella la mujer del silencio, de la oración, de la confianza, o sea, tantos aspectos, tantas virtudes que podemos valorar en María y podemos imitar. Y vamos ahora a la perspectiva teológica, es decir, ¿qué nos dice de Dios el dogma de la Inmaculada? ¿Qué nos dice sobre Dios? Pues nos habla sobre todo del gran poder redentor de Cristo que redimió incluso anticipadamente. Digamos, a la humanidad entera nos redimió, pues pasados los 30 años, ¿verdad? Al morir en la cruz y resucitar. Pues a su madre, con estos méritos redentores, la ha redimido con anticipación y, pues ya una vez reafirmamos lo que el ángel le dice a María en el Evangelio de San Lucas, para Dios no hay nada imposible. Digamos que Dios ha redimido a María radicalmente, es decir, desde su raíz, ha redimido a María desde su raíz y a nosotros lo ha hecho a partir del bautismo. Entonces, digamos que después de que somos bautizados, quedamos como así, limpiecitos, ¿verdad? Bien purificados y listos para cumplir la voluntad de Dios. Pero luego, ¿qué ha pasado? Quizá no tuvimos una buena formación, quizá nos olvidamos de la escritura, de todo y claro que al ir creciendo, pues volvemos a, cuando podemos pecar, que es a la edad de la razón, pues ya ahí, otra vez, caemos en este círculo vicioso. Fíjate que eso precisamente pensaba Mariana, qué importante, por ejemplo, yo decía, ¿por qué María pudo ser fiel? Si en lo humano era como nosotros, capaces de elegir, dormirnos o ir a misa, dormir o ayudar a otros, o sea, ¿por qué María fue fiel? Yo creo que una cosa que tenemos que considerar es mucho el contexto familiar. Qué importante, y esto lo digo porque de repente sentimos que o los papás, las mamás sienten que los hijos se van como por otro lado, pero qué importante es el contexto familiar, el ambiente en el que vive, porque María vivía en ese ambiente y también lo reportan los apócrifos, ¿no? Y esto es bien importante porque de repente esta palabra apócrifos no suena a malo y no es así, simplemente no está dentro del canon, pero María, el ambiente familiar de María le favoreció para decir sí. Sus papás eran tan devotos, la llevaban al templo, a la oración, conocían las escrituras, y entonces esto también, sé que es difícil, papá, mamá, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que sigues el programa, no te desesperes, no te desanimes, no claudiques en el tema porque de repente al ver la indiferencia de los hijos, yo recuerdo también a una señora que conocí, mientras sus niños eran pequeños iban a la iglesia asiduamente, pero llegaron a la edad de la adolescencia y ay, qué difícil, se volvió todo. ¿Es que Dios nos creó malos? La respuesta sencilla es no, nos creó en el bien y buenos en sí. Este es el proyecto original de Dios. Depieres a la verdad, ¿no? Y después, por una decisión libre de los seres humanos, pues, decidieron decir no, no a Dios y tenerlo, pues, si bien antes eran amigos, pues ahora tenerlo prácticamente, ellos lo consideraban así como un enemigo. ¿Recuerdan por ahí al texto de Génesis 3? ¿Dónde estás, Adán? Dios lo busca y Adán se esconde. Tuve miedo, le dice. Y no es porque Dios le hizo algo, él mismo por su falta de pronto convierte a Dios en su enemigo. Esto, este pecado no es parte de la naturaleza original. Esto también nos lo recuerda el dogma, que el pecado original es una herida, pero nuestra naturaleza, pues, ha preservado lo más bondadoso y lo más grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es su imagen. Entonces, bueno, estas serían las consecuencias teológicas, algunas consecuencias teológicas que podríamos definir de este dogma. Y, bueno, ahora también la función tipológica, ¿no?, de María. Sí, María dentro de la Iglesia personifica el proyecto de Dios sobre la comunidad eclesial. Luego, un poquito ya lo estamos platicando, ¿qué quiere Dios de la Iglesia? Es decir, de nosotros bautizados, esto, o sea, en María se personifica, ¿verdad?, la idea de quién sería un buen cristiano, ¿verdad?, quién sería un buen miembro de la Iglesia, a dónde y en quién tiene que apuntar, ¿verdad?, cada cristiano, cada miembro, porque somos Iglesia nosotros, y María es esta, personifica el proyecto, el proyecto mejor del cristiano, cómo debo vivir. También María Inmaculada es símbolo de que la primera palabra de Dios sobre cada, de lo que la palabra de Dios puede hacer en cada criatura, y esto es algo muy interesante también para nuestra fe, porque lo que Dios hizo en María es gracia, es felicidad, es salvación, no es condenación, sino es oportunidad para María, y creo que esta es la acogida de nosotros de la palabra de Dios, es generosidad, es felicidad, es salvación, es redención, es todo. Sí, siempre que vemos a María podemos ver el futuro de la Iglesia, o a lo que está llamada, o a lo que está destinada, es decir, María, dice la hermana Lore, vivió feliz, gozosa, llena de los frutos del Espíritu Santo, ah, pues tú y yo también podemos, también, podemos, porque estamos, digamos, en esta dinámica de la salvación ya por el bautismo, pero bueno, lo importante es, como decíamos hace un rato, decir siempre, sí a las mociones del Espíritu. No veamos a María como tan inalcanzable, porque siento que también el cristiano sufre cuando dice, ay no, pero yo cómo voy a hacer eso, ay no, yo creo que no, yo no soy María para estar aguantando todo esto, o sea, no, yo creo que tenemos también los sacramentos, tenemos todas las oportunidades que Dios nos da, que nos ofrece de recibir gracia, nos posibilitan más, un ambiente más favorable, para que podamos dar una respuesta. Muy bien, y ahora vamos, ya para ir concluyendo en este tema del dogma de la asunción de María, ojo, no es la ascensión, la ascensión ya decíamos se refiere a Jesús, que subió al cielo en cuerpo y alma después de resucitar, en María decimos fue asunta, es decir, fue llevada, no por su propio poder, sino que fue llevada por Dios a el cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Esa es la afirmación dogmática. Vamos a ver que al final del siglo IV, en Oriente, que esta fiesta después pasará a Occidente, ya era muy conocida y muy común esta fiesta de la asunción, aunque en Oriente la llamaban la dormición, y de hecho las figuras que presentan a María sí es así como dormida, ¿verdad? En un semblante muy pacífico, muy gozoso, de María que ha sido llevada al lado de su hijo Jesucristo. Entonces, podemos decir que en los primeros años del siglo V, ya desde el siglo IV y el siglo V, encontramos testimonios, hay uno importante que es el testimonio de Timoteo de Jerusalén, un presbítero de Jerusalén que habla ya de la asunción, decíamos, reiteramos, ¿a qué se refería? María llevada al cielo en cuerpo y alma. También, la asunción de María en cuerpo y alma dice, ha sido una verdad que ha ido tomando de a poco, o sea, no es algo que ya, ah, sí, llega un día y ya se dijo que a María, no, de a poco el Papa Pío XII en 1946 va a ser una idea definitiva del dogma de María. Podemos decir que desde estas fechas el Papa decide hacer como una especie de consulta general al pueblo de Dios, a los obispos les encomienda que hagan estas preguntas al interior del pueblo, a los obispos, y va a encontrarse con que hay unanimidad en la afirmación de la asunción, o sea, el pueblo cristiano en general, o sea, sí, claro, celebremos esto que ya hemos celebrado desde el siglo IV, y no hay, hay mucho consenso en este tema y por eso el Papa Pío XII terminará por afirmar el dogma ya en 1950, el primero de noviembre de 1950 establece a través de, como ya decíamos también, las bulas, solemnemente, una plena glorificación de la Virgen María, en la persona de María, dice, poco después de su vida terrestre, sin esperar la parucía ni la resurrección universal de la carne, María es la glorificación del cuerpo, entonces, la afirmación hasta hoy de la doctrina católica es esta, que al morir nosotros, ¿verdad?, nuestra alma inmortal recibe este juicio particular y quedamos en la espera de la glorificación corpórea hasta el día de la resurrección o la parucía, que es el retorno glorioso de Jesús, en cambio, en María esto ya aconteció, ese es el dogma que ella ya está asunta en cuerpo y alma y llama mucho la atención que hasta hoy no hay una tumba de María como no hay una tumba de Jesús, sí está el santo sepulcro, por supuesto, pero no está el cuerpo, o sea, no se veneran los restos humanos de Jesús, ni hay lugar donde se veneren los restos humanos de María, sí hay lugares sagrados donde se hace culto, pero desde el inicio la iglesia pues no conoció estos restos físicos y por eso también esto reafirmó este tema de la asunción inmediata, ¿verdad? y bueno, yo creo que cualquier hijo que querría para su mamá, eso lo vemos tan común en nuestra vida de todos los días, ¿no? Yo hace poco escuché a un artista decir, en cuanto tuve mi primer sueldo y digamos ya millonario, ¿no? ya grande, dice, lo primero que hice fue comprar una casa a mi mamá, o sea, es que el hijo siempre está pues como deseando lo mejor para la madre, ¿no? que hay un vínculo, una conexión tan fuerte y tan especial y pensemos en Jesús resucitado, glorificado, que al morir su madre, aquella mujer que lo dio todo, todo por él, claro que dijo, mamá, te llevo, te amo tanto, quiero estar siempre contigo y te doy esta condición glorificada. Y este dogma también es una prenda segura para, de esperanza para el cristiano, o sea, el saber que nosotros también nos alienta, nos da esperanza ¿por qué? Porque hay una futura glorificación también para nosotros. ¿Qué es lo que va a decir la bula, el documento, la definición dogmática? Va a decir lo siguiente, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrestre fue elevada a la gloria celestial en cuerpo y alma. Así reza el dogma de la Inmaculada que ha definido el Papa Pío XII. Y bueno, aquí solamente de paso un poco, ¿verdad? La hay un canto, no sé si lo has escuchado Lore, de niña que nació, dice, es como común, ¿no? Yo lo he escuchado limpia de pecado, limpia de pecado, niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios y por ahí nos preguntaban en una de las sesiones anteriores y quedamos de aclararlo un poco aquí, que si María murió o no murió, formalmente el dogma no lo dice, no lo dice formalmente, o sea, el dogma como ya leímos nos dice María terminado el transcurso de su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, entonces, bueno, así explícitamente no, pero, a razón de la analogía de la fe, la mayoría de los teólogos asumen esto, que María vivió la dinámica que vivirá todo ser humano, lo ha vivido Cristo, si nosotros preguntamos, ¿Cristo murió para resucitar? La respuesta obvia es sí, y si Él es el primogénito de entre los muertos y los resucitados, entonces, podemos asumir esto, que María terminado el transcurso de su vida terrena, ¿cuál es el evento que marca el final de la vida terrena? Pues la muerte, entonces, bueno, podríamos decir que en consonancia con esta analogía, pues María viviría en esta misma dinámica que incluso ha comenzado o ha participado principalmente Jesucristo y después de Él todos nosotros, y bueno, finalmente los fundamentos teológicos del culto mariano, y con esto concluimos, ¿verdad? Estos acercamientos que tenemos a los temas dogmáticos, a los temas bíblicos, decimos, ¿en dónde está el fundamento del culto que rendimos a la Virgen María? Y bueno, primero, podemos decir que en general hay un llamado culto a los santos, en donde los santos no son distintos de Cristo, es decir, los santos, el poder de intercesión que tienen es a partir de los méritos redentores de Jesús, ellos no son los redentores, el redentor es sólo uno, Jesucristo, pero Dios ha querido en su voluntad que sus amigos, los santos, tengan también esta potestad de intercesión, y particularmente la Santísima Virgen María, ¿verdad? tiene un poder de intercesión que ya veíamos desde las bodas de Cana, entonces, en la obra de la redención, Dios ha querido a través de estos amigos suyos concedernos dones por su intercesión, entonces, el culto a los santos es un culto muy antiguo, porque la Iglesia ha aceptado desde siempre, y particularmente aquí, pues, el culto a la Virgen María, y esta podemos encontrarlo también incluso en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Liturgia, que es la Sacrosantum Concilium, en el número 104. Y después se diría el culto a María, ¿cuáles son las formas más adecuadas para darle culto a María? Sería la veneración existencial y la veneración cultural. ¿En qué consiste la veneración existencial? Bueno, primero, en que el culto de María es la glorificación a Dios, y el culto de nosotros los cristianos es vivir conforme a la voluntad de Dios como María lo hizo. Así es, pues puedo decir que la veneración existencial pues es venerarla con la vida, es decir, tomarla como modelo, porque podemos ser muy peregrinos del 12 de diciembre, pero no imitamos ninguna virtud de la Virgen, por ejemplo. el ideal de cada cristiano es ser como María, debe ser imitar a María, esta es la idea y creo que esto es algo bien enriquecedor para nuestra fe, o sea que cada vez que, ahora sí como los niños, los niños siempre piensan cuando van a hacer algo incluso voltean a ver a la mamá, si tú le das un dulce lo primero que hace es como que sí lo puedo decir, sí lo puedo decir, que nosotros seamos como niños bajo la mirada de María, que podamos nosotros decir madre, esto es bueno, esto no está bien para mí, esto me va a hacer daño, esto me va a hacer feliz, que ella sea siempre nuestro parámetro en nuestros actos, en esto consistiría, ¿verdad? Y finalmente está la veneración cultural, esta veneración cultural se refiere ya al rito, a los ritos, a las devociones, la participación de las fiestas marianas, el rezo del rosario, las oraciones a María, digamos todo lo que tiene que ver ya con el punto, las ejaculatorias, y todo esto pues no nos va a alejar de Jesús, queridos hermanos, recuerda algún protestante, ¿no? que en su batalla por ahí decía, pero, ¿qué tanta repetidera eso que le va a agradar a Dios? Y la respuesta es sencilla, a ver, las que son mamás, los que son papás, ¿acaso se cansaban de que su hijo pues les dijera dos, tres palabras, ¿verdad? o mamá o papá, cada vez que mamá, ay, aunque lo repitiera cincuenta veces en un día, era el vozo de la madre, escuchar al hijo, entonces, en este caso también, estas devociones, estas oraciones, siempre serán gratas al corazón de Dios y al corazón de María. O cuando un piropo para una mujer está de más, nunca, nunca, entonces, yo creo que la verdad es que todas las mujeres del mundo entero desean un piropo y lo mismo con María, lo digo en relación a María, ¿por qué? porque en María, por ejemplo, la letanía, son piropos a ella, es arca de la alianza, puerta del cielo, o sea, son palabras, frases, reina de los ángeles, reina de los profetas, es así como cuando le dicen a la niña a ver princesita, es decir, eres la mujer más importante en la casa, ¿no? la reina, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, a darle culto a María también con las devociones, yo creo que esto nos ayuda mucho, ¿no? porque de repente podemos decir, ay, no, 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 yo, Jesús, y Jesús, y Jesús, y está muy bien, pero María, el culto a María no entorpece el amor que podamos tenerle a Jesús, porque en ella, todo nos lleva a Jesús, así es, entonces, pues, todos los santos marianos han sido grandes santos, claro, y hay que pedirle mucho a Dios que nos conceda un gran amor a María, vamos a pedirle a Jesús que nos dé un gran y profundo amor a su madre, como él lo tuvo, imagínense ustedes que son hijos, cuánto aman a sus mamás, ahora imagínense cuánto amaría Jesús a su madre, o sea, era un amor inmenso, infinito, había un vínculo entre ellos tan grande, y bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, ¿verdad?, cómo ser buenos hijos y a María, pues pidamos siempre su intercesión, que seguramente eso nos conducirá más rápidamente al cielo. Bueno, tenemos muchos saludos, nos mandan saludos desde Venezuela, Costa Rica, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Benita Morales, que también nos está siguiendo, Saludos a la hermana Lorena, de Claudia Rosiles, y bueno, Cielo Jiménez, que es la que nos hacía la pregunta, Oliva Cruz dice que es un tema muy interesante, también María del Carmen Manzano está aquí siguiéndonos, Lupita, nada más que no sabemos qué Lupita, su face page dice si soy Lupita, con lo cual los saludos a Mariana y la madre Lorena, María Maribel, y bueno, también a la señora Angélica Ventura, un saludo, y bueno, Lisbeth Cornejo, y bueno, hablan de ese cariño también que tenemos a María, que es nuestra intercesora para con su hijo. Muy bien, pues hemos terminado, hemos llegado al final de esta jornada, también de estas charlas, estas charlas también respecto a María, pero para cerrar con bronche de oro, vamos a tener el próximo sábado nuestra jornada de Pentecostés, de preparación para Pentecostés, va a ser una tardada previa a la celebración, que empezamos desde las 6 de la tarde con el resto de Rosario, va a haber alabanza, va a haber también un momento de tema, compartir un tema bíblico, además de tener una adoración, un concierto de adoración, un momento de adoración, invocando y pidiendo al Espíritu Santo. Entonces, nos invitamos a todos el próximo sábado 30 a partir de las 6 de la tarde. Sí, hay que recordar cómo en Pentecostés ¿quién estaba ahí presente? Pues María, ¿verdad? Ella era el punto de unión de quizá los apóstoles temerosos, miedosos, porque habían agarrado a Jesús y iban también tras ellos y quien les dio valor, quien les dio fortaleza y esperanza fue María. Entonces, vamos a reunirnos la próxima semana invocando al Espíritu Santo también, junto con nuestra madre, la Virgen María. Recordemos que después de Pentecostés por algo, el Papa ha instituido que después se celebra María, Madre de la Iglesia. Precisamente por esa unión que comentan aquí, María, precede y está ahí animando a la comunidad cristiana. Encontrarán también los temas en YouTube, HMSP Comunidad. Y bueno, si quieren ver los temas completos respecto a compartirlos o a unos más que quisieran, que también conocieran un poco de estos temas que se han compartido en estos sábados, va a estar en YouTube en HMSP Comunica para que nos acompañen y los compartan también HMSP Comunica y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por sintonizar estos sábados, seguirnos en estas transmisiones y bueno, pues rezamos por ustedes, nos unimos en oración y pedimos todos juntos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Vamos a terminar con nuestra ejaculatoria. María, Madre del Señor, Cuida a mi familia y mi vocación. ¡Gracias! 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 Gracias!